¿Qué es lo que se ha hecho en el Confital? Estamos trabajando, atacamos una hipótesis y la descartamos y ya sabemos lo que no es, ya sabemos que la Casa Roja no es, ya sabemos que la Galería de los Nidillos no es, ya sabemos que la caseta de la Cruz Roja no es, ya sabemos que no nos viene desde el mar, hemos trazado una red de análisis a lo largo de toda la costa y sabemos que no es y creemos que estamos muy cerca de acertar con el motivo de la contaminación. Ahora mismo solo nos da un foco justo delante de la playa y la hipótesis en la que estamos trabajando es que haya agua en posada justo debajo de la playa. Ahora mismo a lo largo de esta semana se van a continuar con los trabajos del Georadar para localizar perfectamente cuál puede ser el punto exacto, hacer unas catas, comprobar si ahí hay agua y si esa agua está contaminada para después saber de dónde nos viene esa agua. La hipótesis, pues que pueda haber alguna tubería rota en las coloradas, en el espacio militar o que haya algún vertido irregular en alguna galería desconocida y que nos pueda estar llegando. Eso es en los trabajos en los que estamos haciendo ahora, Malsa está trabajando intensamente en toda la red poniendo aguas con colorantes para ver si nos llega algo a la playa. Si nosotros hacemos catas debajo de la playa y nos sale agua con colorante, pues es que puede que haya alguna pérdida en la red. En eso estamos ahora, pero creo que estamos aislando y trabajando para saber con más precisión cuál es la causa y creemos que estamos muy cerca.